Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Gato, gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 meu! Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no, gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, gato Gatito pelirrojo, gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando Papi, 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 papi Papi está ocupado, papi está ocupado Niños, vengan aquí ¡Quiero jugar con papi! Trabajando, trabajando Papi, 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 papi Papi está ocupado Papi está ocupado Es importante no molestarlo cuando está trabajando ¡Entendido! ¡Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando ¡Mami, mami, 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 mami! Mami está ocupada Venga, mami, 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 mami está ocupada Es importante no molestarla cuando está trabajando. Estoy aburrido. Bueno, vayamos afuera a jugar. ¡Sí! Trabajando, trabajando. Papi, papi. Papi, papi. Papi está ocupado. Papi está ocupado. ¡Gracias, niños! Trabajando, trabajando. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami está ocupada! ¡Mami está ocupada! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! Terminé. ¡Terminé! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ahora juguemos! ¡Ahora juguemos! ¡Gracias por esperar, niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Como te quiero, te comparto. Me prestas tu juguete, me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete, te lo pido, por favor Este juguete me gusta, como te quiero te comparto ¡Ah, ah, ah, ah! Puedo compartirlo ¡Gracias! Me prestas tu crayón, me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón, te lo pido, por favor Es que lo necesito, como te quiero te comparto ¡Ah, ah, ah, ah! Puedo compartirlo ¡Gracias! Me compartas tus galletas, me compartes, por favor Me compartas tus galletas, te lo pido, por favor Es que amo las galletas, como los quiero les comparto ¡Ah, ah, ah, ah! Puedo compartirlas ¡Gracias! Me prestas tu guante, me lo prestas, por favor Me prestas tu guante, te lo pido, por favor Este guante me gusta, como te quiero te comparto ¡Ah, ah, 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 ah! Puedo compartirlo ¡Gracias! Compartir es bueno, nos hace felices Compartir es bueno, vamos a compartir ¡Qué lindo es compartir! Así muestro cariño ¡La, la, 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 la! Podemos compartir ¡Ja, ja, ja! Será poder jugar. ¡Auch y auch! ¡Me duele la pancita! Espérame, bebé Finn. No hay problema. Espérame, Autito. ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó. No te aguantes. Ve a hacer popó. Tus amigos juguetes te esperarán. No te aguantes y ve a hacer popó. ¡Popó! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Pi, pi! Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más. Yo quisiera poder leer. Tengo que ir. No puedo aguantar. Espérame, hermana. No te preocupes. ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pi, pi! No te aguantes. Ve a hacer pipí. ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán. ¡Pi, pi, pi! No te aguantes. Sí, ve a hacer pipí. Mucho mejor. Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Pi, pi! Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más. Tengo miedo a la oscuridad. ¡Mmm! ¡Mmm! Tengo que ir. No puedo aguantar. Necesito hacer pipí. Vayamos al baño. ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro. Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pi, pi! No te aguantes. Ve a hacer pipí. ¡Pi! Si tienes miedo, te esperaremos. ¡Pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí. Mucho mejor. ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá. Ve a hacer popó. ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Papi, es muy difícil. Aprendamos con los pequeños autobuses. Un bus, dos, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip, bip! Uno, dos, tres. 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 Tres pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. ¡Seis pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, nueve autobuses, cuatro buses, cinco buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip, bip! Siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve, nueve pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Y este autobús, ese es... Esperemos un minuto. Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Bip, bip! ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! 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 ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día. ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Dulce! 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 ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! Con la boca saboreamos. ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos. ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas. ¿Qué sabor será? ¡Mmm! ¡Mmm! Como el chocolate. Siento algo dulce. ¡Mmm! Dulce, dulce, chocolate. Saboreo algo dulce. ¡Dulce! ¡Mmm! ¡Mmm! Siento algo salado, saladas papitas Saboreo algo salado, salado Con la boca saboreamos, con la boca Con la lengua saboreamos, con la lengua Cada día saboreamos cosas, ¿qué sabor será? Tomo un limón, siento algo ácido Ácido limón, saboreo algo ácido Ácido Tomo el café, siento algo amargo Amargo café, saboreo algo amargo Amargo Con la boca saboreamos, con la lengua Saboreamos, con la lengua Cada día saboreamos cosas, ¿qué sabor será? Como el queso, siento algo umami Umami, umami, peso Saboreo algo umami Mmm, umami Dulce, dulce, salado, salado, ácido, ácido, amargo Umami, umami Dulce, salado, ácido, amargo y umami Vete lluvia Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita ¡Vete ya! Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, fantasmita! Vete, dinosaurio ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! Váyanse, tiburones, váyanse, tiburones, váyanse, tiburones, váyanse ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! Hoy es el día de la diversión Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Juguemos juntos, bebé Finn! No, bebé Finn está enfermo. ¡Oh, qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie. Jugaremos con él, confía en mí. ¡Eso es! ¡Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos a tiburón bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! ¡Démosle algunos regalos! ¡Lo podemos alegrar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Estoy enfermo, no puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien, duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir, con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien, ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Así es como nos vestimos Bebé Finn, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera, la playera, la playera Los shorts, los shorts, por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines, los calcetines ¡Vamos hacia arriba! Así nos ponemos los zapatos, los zapatos Los zapatos, los zapatos, así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos, así Así, 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 así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Vamos a usar las gafas de gafas de gafas de gafas de gafas de sol ¡Sí! ¡Canción de cumpleaños! Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infiemos los globos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Feliz cumple bebé Finn! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebé Finn! Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, sopla las velitas, uno, dos, tres, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Decías, mamá! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? ¡Ordenaba los libros! ¡Tropecé y me caí! ¡Me hice una pupa en mi barbilla! ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí. Me hice una pupa en mi codo. ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! Limpiaba el baño y me golpeé el dedo. ¡Me hice una pupa en mi dedo! ¡Oh, oh, oh! Le daré un besito. ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Oh, oh, oh! ¡Juguemos al hospital! Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturaste el brazo! Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! Le pondré una curita Y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! Cinco monitos saltando en la cama Hola Habla doctora Mami Doctora Mami Los monitos están saltando en la cama ¡Oh, no más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Abuelito, monos, bananas! ¡Abuelito, monos, bananas! ¡Abuelito, monos, bananas! ¡Abuelito, monos, bananas! ¡Abuelito! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama ¡Abuelita, monos, bananas! ¡Abuelita, monos, bananas! ¡Abuelita, monos, bananas! ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi, mono, bananananás Papi, mono, bananananás Papi, mono, bananananás Papi, mono Hola, doctora, mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Mami, mono, bananananás Mami, mono, bananananás Mami, mono, bananananás Mami, mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe, mono, bananananás Bebe, mono, bananananás Bebe, mono, bananananás Bebe, mono La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cabeza, hombros, rodillas, pies Aprendamos nuestros cuerpos Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja, mueve tus hombros Sube y baja, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, 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 toca tus pies Toca, 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 es tu turno Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Ops, lo siento Bailemos juntos Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno La granja de Pepito Cuac, cuac aquí Cuac, cuac allá Oink, oink aquí Oink, oink allá Aquí y allá Aquí y allá Ia, ia, iu En la granja de Pepito Ia, ia, iu Hay unos cuacos que hacen cuac Ia, ia, iu Con un cuac aquí y un cuac allá Cuac aquí, cuac allá Cuac en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, iu En la granja de Pepito Ia, ia, iu Hay unos cerdos que hacen oink Ia, ia, iu Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Oink aquí, oink allá Oink aquí en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, iu Ve, ve aquí Ve, ve allá Mu, mu aquí Mu, mu allá Aquí, ya, ya Aquí, ya, ya Ia, ia, iu En la granja de Pepito Ia, ia, iu Hay unas ovejas que hacen ve Ia, ia, iu Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Ve aquí, ve allá Ve en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, iu En la granja de Pepito Ia, ia, iu Hay unas vacas que hacen mu Ia, ia, iu Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí y mu allá Mu en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, iu Una vez más En la granja de Pepito Ia, ia, iu Hay un tiburón bebé Que hace duru, du Ia, ia, iu Con un cuac aquí y un cuac allá Con un oink aquí y un oink allá Con un ve aquí y un ve allá Con un mu aquí y un mu allá Ia, ia, iu Y un duru, du aquí y un duru, du allá Du aquí y tú allá Duro, du en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, iu La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol Y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch Me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Me hice una pupa En la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Adivinemos los sonidos Atención Que escuchan Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Haz un sonido! Adivinemos, ¿qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tut, tut, tut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tut, tut, tut! ¡Squich! 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 ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding, dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! Encontremos más sonidos a nuestro alrededor. ¡Dururududu! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Dururududu! ¡Klink, klink! ¡Klink, klink! ¡Klink, klink! ¡Dururududu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Dururududu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik Tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Buses de colores! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Bus de colores! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Vamos! ¡Bus rojo, bus rojo! ¿Dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Bus amarillo, amarillo! ¿Dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Bus verde, bus verde! ¿Dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Bus azul, bus azul! ¿Dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Ahora todos juntos! ¡Bus rojo, amarillo, verde y azul! Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul buses de colores ¡Brum, brum, brum! ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo ¿Dónde estás? Rojo, cinturón Palanca y volante ¡Gira, gira! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Amarillo, cinturón Palanca y volante ¡Gira, gira! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde, bus verde ¿Dónde estás? Verde, cinturón Palanca y volante ¡Gira, gira! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul, bus azul ¿Dónde estás? Azul, cinturón Palanca y volante ¡Gira, gira! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hay rojo, amarillo Verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo Verde y azul Buses de colores Brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores Brum, brum Mi mascota, mi amigo La, 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 la Eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota Mi amigo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Soy tan feliz Cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta Es tan genial La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo El es tan bonito Te queremos Boo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo Mi adorable gato Boo Comer junto a él Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Las vocales en inglés Aprendamos las vocales en inglés A, I, I, O, U A, I, I, O, U Aprendámoslas todos juntos ¡Sí! Este es A, este es A, en inglés A, A, A Este es A, este es A, en inglés A, A, A A, A, A A, A, A Este es E, este es E, en inglés I, I, I Este es E, este es E, en inglés I, I, I I, I, I I, I, I Este es I, este es I, en inglés I, I, I Este es i, este es i, en inglés ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este es o, este es o, en inglés oh, oh, oh. Este es o, este es o, en inglés oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Este es u, este es u, en inglés yu, yu, yu. Este es U, este es U en inglés U, U, U U, U, U U, U, U Vocales en inglés A, E, I, O, U Vocales en inglés A, E, I, O, U ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora repitámoslo! ¡Sí! Este es A, este es A en inglés A, E, E Este es A, este es A, 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 A ¡Catch! Este es E, este es E en inglés I, I, I Este es E, este es E, I, I, I ¡Ven! Este es I, este es I en inglés I, I, I Este es E, este es E, I, I, I ¡Ven! Este es O, este es O en inglés O, O, O Este es O, este es O, 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 O Vox Este es U, este es U en inglés U, 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 U Este es U, este es U ¡Vocales en inglés! ¡A-E-I-O-U! ¡Vocales en inglés! ¡A-E-I-O-U! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡Yo, yo, yo, solito! ¡Yo puedo hacerlo solo! ¡Yo, yo, yo, solito! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerlo solito! Toma la cuchara, alza la comida, mastica la comida, puedo comer solito. ¡Yo, solito! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡Sí! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Tú puedes hacerlo solito! Yo puedo hacerlo solito Agarra la botella Inclina la botella Baja la botella Puedo servir agua solito No solito La 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 Yo puedo hacerlo solito La 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 Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo Yo puedo hacerlo solo Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos Desliza mis deditos dentro Tira el velcro y ajusta Puedo ponerme yo solito Yo solito La 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 Yo puedo hacerlo solito La 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 Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro Respira bien profundo Sopla suavecito Sopla suavecito Puedo hacer burbujas yo solito No puede ser No puede ser No puedo hacerlo solito La 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 Tú puedes hacerlo solito Intenta La 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 Yo puedo hacerlo solito Sí Yo puedo hacerlo solo Sop, so, so, solito Yo puedo hacerlo solo Sop, so, so, solito Patrulla No olviden ajustar sus cinturones de seguridad Ok Bien, ahora pueden ir Yo, 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 yo Yo, yo, hey Yo, 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 ho Yo, 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 hey Yo, 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 hey Yo, 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 lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Tú ve hacia ese lado Ok Quédate en tu carril Yo, 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 super lista Patrulla Yo, 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 yo Yo, yo, hey Yo, 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 yo Yo, 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 hey Yo, 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 yo Yo, 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 hey Yo, 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 ho Yo, 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 hey Yo, 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 yo ひ Yo, 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 lista patrulla Nos ayuda Si necesitamos Es tu turno Ok Uno por uno Yo, yo, super lista Patrulla ¡Sigamos jugando! ¡Sí! Pero tengo hambre. Bueno, comamos galletas. ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! Debemos saber quién robó nuestras galletas. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Io, io! ¡Lista patrulla! Nos ayuda si necesitamos. ¡Oh, allí están! ¡Encontré las galletas! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Súper lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡La patrulla es genial! ¡Huevos coloridos! ¡Tubi, tubi, tubo! ¡Coloridos! ¡Tubi, tubi, tubo! ¡Vamos! ¡Huevo rojo, huevo rojo! ¿Dónde estás? ¡Mula roja, aro rojo, huevo rojo! ¡Aquí está, aquí está, bombero rojo! ¡Huevo naranja, naranja! ¿Dónde estás? ¡Globo naranja, cono naranja, huevo naranja! ¡Aquí está, aquí está, zanahoria naranja! ¡Huevo amarillo, amarillo! ¿Dónde estás? ¡Mata amarillo, tienda amarilla! ¡Huevo amarillo! ¡Aquí está, aquí está, patito amarillo! ¡Huevo verde, huevo verde! ¿Dónde estás? ¡Caja verde, silla verde, huevo verde! ¡Aquí está, aquí está, hojita verde! ¡Hay rojo, naranja, amarillo y verde! ¡Son huevos coloridos! ¡Rojo, naranja, amarillo y verde! ¡Lindos huevos coloridos! ¡Sí! ¡Listos para buscar más! ¡Huevo azul, huevo azul! ¿Dónde estás? ¡Mantina azul, libro azul! ¡Huevo azul! ¡Aquí está, aquí está! ¡Bucecito azul! ¡Huevo morado, morado! ¿Dónde estás? ¡Granasto morado, ropa morada! ¡Huevo morado! ¡Aquí está, aquí está! ¡Un licorneo morado! ¡Huevo rosa, huevo rosa! ¿Dónde estás? ¡Cojín rosa, cubo rosa! ¡Huevo rosa! ¡Aquí está, aquí está! ¡Conejito rosa! ¡Huevo marrón, huevo marrón! ¿Dónde estás? ¡Chocolate marrón! ¡Caja marrón, huevo marrón! ¡Aquí está, aquí está! ¡Granoso marrón! ¡Hay azul, morado, rosa y marrón! ¡Son huevos coloridos! ¡Azul, morado, rosa y marrón! ¡Lindos huevos coloridos! ¡Sí! ¡Amamos cada color! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán Y me resbalé Me hice una pupa en mi codo ¡Oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Miraba las flores Y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete ¡Oh, oh, 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 oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Moví a la maceta Y me golpeé la mano Me hice una pupa En mis dedos ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Lavemos el auto! A lavar el auto A lavar el auto Respiega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por Doqueru y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Mam, mam! De las manos Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Mila, lado, lado, lado Y en circulitos ¡Oh! Resteca con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por doquier Tú y yo, todos juntos a trabajar En equipo es mejor Cuáles de las manos, arriba a bajo Arriba a bajo, arriba a bajo Lado a lado, lado a lado Y en círculitos ¡Bum chiki bum chiki bum! ¡Bum chiki bum chiki bum chiki bum chiki chiki bum! Restrena con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier Tú y yo, todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! ¡Fuerte las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Bum chiki bum chiki bum chiki bum chiki bum chiki bum! ¡Bum! 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 Unicornio arcoiris Bora, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿El rojo o el amarillo? ¿Qué tal ese? No puedo elegir uno porque me gustan todos. ¿Y qué tal esta ropa de arcoiris? ¡Guau! Voy a usar eso. ¿Por qué te gustan los arcoiris, Bora? Porque... Un arcoiris tiene muchos colores. No puedo elegir un color porque me gustan todos. ¡Ya terminé! ¡Hey! ¡Elijamos nuestro animal favorito! ¿Ah? ¡Me gustan los gatos! ¡Miau, miau! ¡Miau! ¡A mí los leones! ¡Roar! ¡Me gustan los caballos, las águilas, los rinocerontes! ¡Me gustan todos! Es muy difícil elegir solo uno. ¿Por qué me cuesta elegir una cosa favorita? Me gustan todos los colores y todos los animales. ¿Existe algún animal que tenga todo? Voy a buscarlo. ¿Ah? ¡Oh! ¡Un unicornio! ¿El animal legendario? No es el arcoiris. Es increíble. Sus colores son una fantasía. ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? Tan mágico, tan fantástico, hace a mi corazón cantar. Genial aventura, hay que encontrar al unicornio. Es tan mágico, tan fantástico, hace que mi corazón se acelere. Es el arcoiris. Es increíble. Sus colores son una fantasía. Más allá del horizonte y más allá de las nubes, Sé que nos encontraremos hoy. Te voy a encontrar. ¡Sí! Formas en la casa. Encontremos las formas en la casa. ¡Sí! Formas en la casa. Formas en la casa. Encuentra los círculos. ¡Vamos ya! Un círculo. ¡Aro! Un círculo. ¡Peluta! Un círculo. ¡Trampolín! ¡Esto también es un círculo! ¡Y estos también son círculos! ¡Hay tantos círculos! ¡Ah! Formas en la casa. Formas en la casa. Encuentra los triángulos. ¡Vamos ya! ¡Uu, uu, uu, triángulo! ¡Sándwich! ¡Mu, uu, 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 triángulo! ¡Mu, uu, 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 triángulo! ¡Pastel! ¡Es tan delicioso! Formas en la casa, formas en la casa Encuentra los cuadrados ¡Vamos ya! ¡Cuadrado! ¡Libro! ¡Cuadrado! ¡Pañuelo! ¡Cuadrado! ¡Marco! ¡Esto también es un cuadrado! ¡Eso no es un cuadrado! ¡Es un rectángulo! ¡Les enseñaré la diferencia! ¡Ajá! ¡Lo entendimos! Formas en la casa Formas en la casa Encuentra los rectángulos ¡Vamos ya! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Muchanita! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Besa! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Oh! ¡Hay una caja! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Son bloques! ¡Ahora tenemos todas las formas! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! ¡No tengas miedo, Brody! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Justo como tú, Brody! Pero logró superar su miedo y al final se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo ¡Aúl! En mi gran barco pirata ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas pero yo puedo mantener el barco a flote ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Arr! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Al alta mar voy yo ¡Aúl! Con mi valiente compañero ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Dos, dos, uno! ¡Seguridad en el autobús! Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar 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 Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Yoga de animales! La, 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 hagamos yoga de animales ¡Sí! Estiren sus brazos, levanten un pie Mantengan su equilibrio como un flamenco La, 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 arriba, la, 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 arriba, la, 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 como un flamenco Soy un gran flamenco ¡Guau! Ahora de rodillas y sus manos en el suelo Miremos hacia el cielo como un gatito La, 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 miau, la, 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 miau, la, 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 como un gatito Soy un lindo gatito ¡Miau! ¡Miau! Acostados de pancita y estirando el pecho Saquen su lengüita como una cobra La, 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 como una cobra Soy una temible cobra ¡Oh, no! ¡A escapar! Acostados de pancita y con sus brazos detrás Muevan todo su cola como un tiburón bebé ¡La, la, 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 mi St. Soy tiburón bebé Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú Ahora el último Nos sentamos al piso Con los pies pegaditos Muevan las rodillas Como una mariposa La, 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 volar La, 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 volar La, la, como mariposa Somos lindas mariposas Yoga de animalí Canción del picnic ¡Hagamos un picnic en el jardín! ¡Sí! Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Pan, lechuga y queso Un poco de tomate y jamón La, 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 la Ya no puedo esperar Los sándwiches ya están listos Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Canasta y manta Protector solar y mat de yoga La, 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 la Ya no puedo esperar Y un altavoz para la música Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Gorras, cuadernos y crayones Balones y mi unicornio La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Estamos listos! Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Un libro Debo elegir ¡Este! Y el catalejo pirata La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Tierra a la vista! Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Chupete y pañal Y mi tigurón bebé La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Abo tigurón bebé! ¡Estamos listos! ¡Que empiece el picnic! Ya estamos listos Para el picnic Tenemos lo esencial El sol brillante ¡Sí! Un picnic en familia Es genial La, 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 la Un gran día Para un picnic ¡Juguemos con el balón! ¡Haz un pastel! Bienvenidos a la pastelería de papi Hoy vamos a preparar un pastel delicioso ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? ¡Por supuesto! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una vez Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Jaja! 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 Papi, ¡terminamos! ¡Jaja! Alistemos los ingredientes para el pastel ¡Jaja! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una vez Y al horno para mí y mi familia Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Jaja! 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 ¡Estamos listos! ¡Preparemos la masa juntos! ¡Jaja! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una vez Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Jaja! 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 Esperemos un minuto! ¡Jaja! 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 ¿Cuánto más debemos esperar? Un pastel, un pastel, un pastel Dulce pastel, un pastel especial para mí ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y mi familia Amasa y palmea y ponle una vez Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Sí! ¡Sí! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! ¡Jugo de frutas! ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bate! 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 ¡Corta! 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 Corta el kiwi, co-corta el kiwi, vacía el kiwi, vacía el kiwi, pon, 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 todo junto. ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Vamos, vamos, uvas! Separa las uvas, separa las uvas, aplasta las uvas, aplasta las uvas. Pon, 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 todo junto. ¡Bate, bate, bate! ¡Bate! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate! ¡Hagamosle un jugo a papi! ¡Sí! ¡A exprimir bien la naranja! ¡Aplasta bien cada fresa! ¡Vacía el kiwi, vacía el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Pon la naranja, pon la naranja! ¡Sí! ¡Bate las fresas, bate las fresas! ¡Bate el kiwi, bate el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Naranja, fresas y kiwi! ¡A mezclar todo muy bien! ¡Sí! ¡Bate, bate, bate, bate todo junto! ¡A preparar un jugo de frutas! ¡Preparamos un fresco jugo de frutas! ¡Guau! ¡Me gusta y no me gusta! ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Los gusta el pescado al chocolate! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta el pastel de hongos! ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agregó ñamí! ¡Los mezcló ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta la hamburguesa de dulces! ¡No me gusta! ¡No nos gustan! ¡Haz clic para suscribirte!